¡Nos paramos! ¡Nos paramos! ¡Nos paramos! La Marcha Mundial das Mulleres y la Plataforma Feminista Galega organizaron actos en varias localidades gallegas. En Ourense tuvo lugar a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor y tenía como objetivo denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y reivindicar la alternativa del feminismo en todos los campos de la vida. Yo paro porque teño un contrato a tiempo parcial e unas horas semanais que están mal pagadas. Por la tarde una manifestación con el leva frente al machismo y el capitalismo siempre feminismo recorrió las calles de la ciudad partiendo de la subdelegación. ¡Nos paramos!